Es que a quien voy a presentar a continuación tiene una de las voces más lindas que yo he escuchado y con quien me encanta cantar A mí también Tremendo, Jorge Caraccioli Muchas gracias por la invitación No, además los ensayos Yo soy súper tieso para bailar Los ensayos donde la Karen Y el ensayar con la Karen Con oliva, mira Olvíate Me lo sufría todo Que yo nací El día en que Te conocí ¡Uh! ¡Uh!